Yo le quiero lanzar un mensaje a la oposición, al Partido Popular y a Ciudadanos. Esperamos que se sumen en esta legislatura al trabajo del Gobierno. Yo creo que los objetivos, si desde luego fue verdad lo que escuchamos en la tribuna de las Cortes, por parte de Paco Núñez y de Ciudadanos, en el sentido de ayudar a reconstruir la región, a mejorar, a modernizar la región, a hacerla más sostenible, a generar más oportunidades y a que los servicios públicos sean fuertes y sostenibles, si esas intenciones que se convirtieron en palabras queremos que se conviertan en hechos, le extendemos la mano desde el minuto uno a la oposición para que se sume a la construcción de estos presupuestos cuando entren en Cortes, lógicamente, que esperamos que no se convierta en el circo de siempre.